Bueno, quizás este sea el último vídeo, a lo mejor me acaban censurando... O a saber... Hola mis geeks, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas Ya sabéis que podéis dejármelas todas en Instagram Y luego yo hablo aquí amigablemente Y pueden ser de tecnología, personales, de todo un poco para charlar entre nosotros Hoy se van a tratar temas un poco delicados y que son actualmente de tendencia Que sepáis que lo hablo porque me lo habéis preguntado Igualmente también haré matir de ciertas cosas Quizás este vídeo acabe bloqueado o lo que sea Pero que sepáis que pronto anunciaré un nuevo sorteo que ya está medio en marcha Porque lo primero que tenéis que hacer es decidir que queréis Si queréis el Apple Watch Series 3 o si queréis los Airpods En este caso tenéis que utilizar el hashtag QuieroAppleWatchVerou o el hashtag QuieroAirpodsVerou Dejádmelo en todas partes, en redes sociales, en comentarios Y a partir de ahí decidiremos cuál será el próximo regalo aquí en el canal de Verónica Y sin más dilación vamos a por las preguntitas que vienen a tope La primera pregunta es de Adrián Fernández y me dice ¿Altavoz, Sonos o HomePod? Saludos, gracias por todo lo que haces Gracias a ti Adrián Deciros que hace muy poquito también anuncié a través de Instagram Que voy a recibir próximamente otro dispositivo de Sonos y que analizaré aquí Tengo el Sonos Move además del Sonos One Hice el unboxing pero no llegué a hacer la review Pronto lo haré porque ahora mismo sí que lo estoy utilizando un montón Y ya sabéis que tengo el Sonos Move y tengo el HomePod Creo que hay... que tiene que salir un nuevo HomePod Yo creo que le toca también renovar este dispositivo a Apple Y espero que próximamente lo haga Supongo que para la conferencia de desarrolladores Aunque hay muy poquitos rumores sobre el HomePod Yo creo que van a lanzar algo Porque si no, la verdad es que no entendería la jugada Al igual que un nuevo Apple TV Y en el caso, claro, entre el Sonos Move Hay una que es la diferencia más grande que hay entre el HomePod y él Y es que lo puedo mover a cualquier sitio Es portable, encima tiene protección al agua Es decir, que lo puedo poner en la terraza mientras llueve y tal Se escucha súper bien O sea, me parece incluso que el HomePod El HomePod tiene menos volumen que el Sonos Move Pero sí que es verdad que el HomePod Tiene quizás algunos matices de sonido Pero esto es muy a gusto del oyente Yo ya sabéis que tampoco tengo un oído musical de sonido Pero a mí me parece que como que el HomePod Tiene algún matiz que más en cuanto al sonido Que el Sonos Move Pero eso sí, tiene muy buen sonido el Sonos Move También se adapta automáticamente a la estancia en la que estés Está muy preparado en todo Y una de las ventajas es eso Que lo puedo conectar mediante el ecosistema de Sonos Que Sonos también está muy bien Porque podemos sincronizar hasta creo que 32 dispositivos En un mismo hogar Y funcionar y utilizar una misma aplicación Pero lo bueno que tiene también Apple Es que automáticamente cuando tú tienes un HomePod Puedes escuchar Apple Music directamente en el dispositivo Sin necesidad de conectar el iPhone al altavoz Para enviar la música Otra pregunta de Adrián Bach Dice, ¿se renovarán las iPad Mini y Air? ¿Se parecerán físicamente a la Pro? En teoría hay un montón de rumores Conforme saldrían en esta 22 de junio Que es la conferencia de desarrolladores Espero que no se retrase Pero yo creo que sí Quizás El iPad Air No lo sé Yo supongo que también El iPad Mini y el iPad 2019 No sé si van a cambiar el diseño al iPad Pro Si hubiera un cambio tan grande Supongo que ya se hubiera rumoreado algo más No hubiera sido tan... Ya sabéis que este tipo de cosas Se suelen filtrar antes del lanzamiento Así que yo ahora mismo me esperaría al 22 O sea que pase el 22 de junio En que se presentará todo Y antes de comprar cualquier cosa Que sea iPad, auriculares O un HomePod O incluso un iMac Yo me estoy esperando Porque ya lo comenté en un anterior vídeo Que me quiero comprar un nuevo iMac El MacBook realmente funciona bien No quiero desprenderme de él Porque cuando viajo Es mi herramienta de trabajo A la hora de editar vídeo Mi MacBook Pro 16 pulgadas Que también alguno me pregunta Entre el 13 y el 16 Y yo necesito este Y actualmente me gustaría Tener algo más potente en casa Para cuando tengo que hacer vídeos Ya que me requieren más potencia Pues entonces me espero Al próximo iMac Supongo que sale un nuevo iMac Con un nuevo diseño y tal Espero hacer también un vídeo sobre esto Y esa es mi recomendación Que esperéis La siguiente pregunta Es una de las más delicadas Se trata de ¿Qué me parece Anonymous? Esta me la habéis preguntado un montón Además de temas políticos De los que no voy a entrar En primer lugar Deciros Que yo realmente Toda esta información La tengo gracias a Marciano Tech Bueno Marciano Font De una vida Que yo ya sabéis Que yo con Marciano Hay muchas cosas Que no estoy nada de acuerdo En sus vídeos Pero el otro día Se lo dije Digo Me parece muy valiente Lo que estás haciendo Con Anonymous Yo no me atrevería Yo aquí simplemente Voy a contestaros Que me parece Pero no voy a entrar De lleno en el tema Podéis ir a ver vídeos De Marciano Donde lo saca Y los explica También tenéis vídeos De Tecnonauta Que he visto que también Lo ha hecho Y Jordi White Y explican lo que sucede Y me gusta Porque realmente No están condicionando Tu opinión Que es al final Lo que yo pienso Creo que deben exponer Un hecho Esto es lo que ha sucedido Anonymous existe No vamos a hacer Como que no existen Son grupos de hackers Que supongo que a través De la deep web Pueden reunirse Sin que nadie lo sepa Y poder organizar Este tipo de movimientos De lanzamientos De información De hecho Creo que Han empezado A dar datos E información En la que Comprometen A poderosos Como Donald Trump Como Hillary Clinton Y tal En importantes casos De pedofilia Me parece algo Bueno Yo he empezado A investigar He empezado a ver cosas Y me da muchísimo miedo O sea Miedo total Luego también Han aportado información Y han arremetido Contra la Organización Mundial De la Salud En la que dirían Que como Estados Unidos Y China Por ejemplo Han financiado La OMS Pues posiblemente La falta de información Con el coronavirus O las fechas Y tal Lo han ido atrasando Para Para que la economía De países Como Estados Unidos No sufriera tanto Durante esta crisis Y bueno Hay cosas que realmente Si te pones a investigar Un poco Pues piensas Pues por qué no O sea Al final El poder y el dinero Está claro Que te llevan A la corrupción Hay cosas Que han sucedido A lo largo de la historia Y hasta que no ha fallecido La persona implicada Normalmente No salen a la luz Entonces Creo Que sí Que está bien Que este tipo De grupos existan Pero también creo Que hay que Hay que comprenderlo Que hay que estudiarlo Que hay que Saber si esa información Es verídica No hay que atacar Rápidamente Porque estoy leyendo cosas Por ejemplo De cantantes Que están relacionados Con eso Pero en plan Que fueron asesinados Y no sé Puede ser que Incluso Michael Jackson Que lo asesinaran Por eso Es lo que intentan decir Presuntamente Y no sé Porque filtraran Una llamada telefónica No se sabe Si esa persona Que está hablando Es Michael Jackson Y que está denunciando Esos hechos O no Entonces hay que cogerlo Todo con pinzas No hay que creérselo todo Hay que cuestionarse Todo Hoy en día Creo que la información Es poder Muchos lo saben Y siempre van a intentar Manipularla Tanto en un lado Como en otro Para controlar Al pueblo A nosotros Y bueno Siempre está guay Gracias a Youtube Que hay gente Como Marciano Que se atreven a hablar Del tema Como Tendronauta Luego Me hace mucha gracia Cuando la televisión Intenta remeter En muchas ocasiones Contra No siempre Pero en muchas Contra canales de Youtube Pero supongo que Han podido dar esta información También porque somos Totalmente independientes Y podemos hacerlo A mi me extraña Ojalá Ojalá Pronto pueda haber Cositas así En televisión Siempre cuestionaros Todo Nadie tiene razón En nada Ni sabemos Si mañana Va a seguir brillando El sol Si la luz Es así Porque tal Todo Cuestionaroslo Todo QuitoLito 3.0 Me dice ¿Cómo hablabas Las correas del reloj? Las Nike Se me ponen Negras Hice un blog Hace muy poquito Enseñándoos La nueva correa Que he adquirido Que es la de La de La Pride Edition Que me encanta Porque es que Tiene unos colores Súper 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 Chulos Y deciros Que yo realmente No las lavo A conciencia Igualmente hay un vídeo En el que explico Cómo limpiar El Apple Watch Yo es que realmente Salgo a correr Y luego me ducho Con el Apple Watch Y entonces ya Con el jabón Con agua y tal Lo lavo Con total normalidad Y están impolutas Tanto las Las look Que son de tela Como Las de cuero Las de piel Obviamente no Porque esas no las mojo No se pueden mojar Pero lo que hago A lo mejor es Con un paño en seco Las limpio No se me suelen Ensuciar mucho Pero las deportivas Estas que son de Floresta Directamente agua y jabón Y sin ningún problema Julián David Díaz Ramírez Me dice ¿Crees que este año Haya un Apple One More Thing? Yo creo que muchos Hablaban de las Apple Glass Las Apple Glass Ventana en 2021 Eso está claro Y también dije Que se está viendo Que tanto el iPad Pro Con el sensor LiDAR El iPhone 12 Con el sensor LiDAR Está todo hecho Para que nosotros Incluso podamos crear Contenido Para esas Apple Glass A mí me encantaría Por ejemplo Poder Realizar el reconocimiento De toda mi habitación Y posteriormente Pues crear un videojuego Interactivo O en todo mi piso Mi casa Y crear un videojuego Interactivo Que yo pueda ir viendo A través de las gafas O mediante el sensor LiDAR Hacer un 3D De mi cuerpo Y ahora con el tema Del COVID Pues por ejemplo Crear un modelo 3D Que pueda probarse La ropa sin necesidad De ir Que todo ahora También es bastante complicado Por el tema De desinfectar Los probadores Y todo La caña Y supongo Será el futuro Pero esto Tiene que llegar Al 2021 Primero están dando Las herramientas Para poder crear Ese contenido Como va a ser El iPhone 12 Como es el nuevo iPad Pro Con este sensor LiDAR Y a partir de aquí Supongo que el 2021 Pues ya sale Las Apple Glass Para poder disfrutar De ese contenido Y además Hay que dar de tiempo A los desarrolladores Para que utilicen Este tipo de herramientas Entonces el One more thing Yo creo que va a ser Algo Va a haber Porque hay muchas cosas Porque hay muchas cosas O sea Hay muchos rumores De muchas cosas De quizás Lo que yo creo que serán Serán los nuevos auriculares Overear Que se están anunciando Desde hace un montón de tiempo Rumoreando un montón Que están en iOS 14 Que serían los auriculares Overear de Apple Que se denominarían Airpods Studio Yo creo que este será El One more thing Y las AirTags Que supongo que ya De cara a la conferencia De desarrolladores Lo veremos Porque ya se podrá Entre comillas Viajar O por lo menos salir de casa Ya no estamos En pleno confinamiento Así que supongo Que veremos esto Pero yo voto Por los Airpods Studio Que serán el One more thing Y este ha sido El vídeo de preguntas y respuestas Sé que se me han quedado Muchas en el tintero Pero debo hacerlo En otra edición Vosotros podéis aprovechar También para En Instagram Dejarme todas las preguntas Normalmente las cojo De Instagram Porque es mucho más rápido Y ya sabéis Que yo por ahí Voy hablando Voy contando todas mis movidas Vamos hablando De los sorteos Como el que voy a anunciar Próximamente Debéis dejar el hashtag Quiero Apple Watch Verou Quiero Airpods Verou Que me quede claro Cual es el premio Que queréis ganar Y nos vemos en un siguiente vídeo Gracias por estar ahí Darle el like Suscribíos Campanita activa Y chao